Bien, muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de lujo y que vamos a ver en el vídeo de hoy Pues por fin me vais a ver jugar con el balístico de Black Ops 4 ¿Me ha tocado el balístico? No, no me ha tocado el balístico Todo el mundo que haya visto el directo que hice ayer lo sabrá Metí más pasta y no me tocó Y bueno, pues a Barbo le di un poquito de pena Y me dijo, tío, mira, nos cambiamos la cuenta por unos días Y él mientras juega con el Locus en mi cuenta Que es lo que él quiere, o sea, en mi cuenta tengo todo lo que él necesita para jugar Lo único que no será nivel 1000 Y yo juego en su cuenta que tiene el balístico Así que me lo pensé bien y dije, venga, tío, adelante Yo soy muy de jugar en mi cuenta solo con las cosas que salen No de cambiármelas, pero es que ha llegado a un punto extremo máximo Que es que no puedo, no puedo tener el balístico El juego no quiere que lo tenga Así que nada, todo lo que vais a ver hoy es lo que pasó después del directo de ayer Que Barbo me dejó su cuenta Y estuvimos jugando en Twitch con el balístico Ya sabéis, todo el mundo que me quiera ver jugar con el balístico Hago todos los días directos con él en Twitch Lo tenéis en la primera línea de la descripción Y poco más, chicos, pasaros por el canal de Barbo Para darle las gracias Porque desde luego este vídeo y los que van a venir a continuación Sin él no podrían ser posibles Así que nada, chicos Son los mejores momentos de las primeras partidas que he echado Y una partida de las primeras que he hecho también Más o menos entera Así que poco más, espero que os guste, chicos Gracias a todos y hasta la próxima Chao Otra guafi cortada, tío Y iba a ser 5 en screen, ¿eh? Me acabo en la hostia Iba a ser de 5, tío, porque lo tenía ahí en fila al quinto Los sensores están captando el objetivo Batería vacía La energía del UAVR al 50% Verificación de tiempo de UAVR al 50% Bravo controlado Hemos perdido, Bravo Aseguramos, Bravo Ojalá me hubiera tocado Bravo controlado Bravo controlado Dardo sensor fuera UAV enemigo sobrevolándonos Estamos ganando Baliza de despliegue táctico enemiga en línea Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas Me cago en la hostia No, no, no He fallado ahí, tío A ver, no es que haya fallado el guardo, pero... Ya falta poco Háganlo oficial Casi, ¿no? Casi, 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 casi Eso es lo que me gusta, tío Eso es lo que me gusta, tío Cuidarle el punto ¿Qué ha hecho ya, tío? Taco, envíenme un paquete de ayuda ¡Dale, tío, tío! No, madre mía El UAV enemigo encima Es que no entiendo por cada detalle, ¿se apuntó bien? ¿Cómo que no apuntaré tan bien? A ver dónde ha caído Están los camperos de arriba Sí, Rocket, claro Si suscribe y te agrego Ahora mismo somos 11 suscriptores Ayer éramos 12 o somos 11 Buah, pero claro, te tengo que agregar con la cuenta de Yesone Porque esta cuenta es de barbo, ¿eh? Lo voy a empezar aquí a agregar Lo voy a empezar aquí a agregar a gente Esta mapa nunca me ha gustado, tío Pero yo sé que si lo hago bien No, no acabo de pillar ¿Lo veis? ¿Entendéis lo que no acabo de pillar? La distancia La distancia es la que tengo que apuntar para el lado Vale, Rocket, tío, yo te la agradeceré Habría sido sin cortar, ¿no? Por lo que he visto ¿Sabéis por qué he fallado? Él es la gran puta Yo no tengo el camino Espejo y tal He fallado por pensar, tío O sea, si lo hubiera tirado Si lo hubiera tirado sin pensar Como los estoy tirando ahora No, sin querer no he matado a nadie, ¿eh, Raúl? Ahora todos los que he matado Las dos triples que he hecho seguidas Han sido queriendo Son momentos, tío Yo tengo Me pasa igual con el tomás Ojalá, hay muchas veces Que igual para matar a uno Manqueé un montón Pero luego es como que mi mente se acciona Y yo noto cuando mi mente se acciona ¿Sabéis? Y empiezo a matar Y hago destrozos, tío No, este balístico ya creo que es Pelo menos Yo lo veo bastante Lo veo bastante padre Voy a ir a cenar Y me voy a tomar Un relajante muscular, ¿vale? Me voy a ir a Y voy a empezar otra vez Directo como si no hubiera mañana, señores Y mañana Mañana Subiré un vídeo Del balístico Y evidentemente Estará mi primera corte Porque me voy a sacar alguna, seguro Vale, que viene Que viene Ay, 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 ay Que mal Que mal ido Para el otro lado, tío No entiendo por qué Cuando acuchillas No te sale esto Vale, vale O sea, cuando acuchillo Dependiendo de Si tengo mucha gente Me sale Si tengo mucha gente Me sale en la feed Como si fuera Como si hubiera disparado balístico Y cuando no tengo mucha gente Me sale otro gesto Patrona encima Contra vigilancia activa UAV situada Si, tío Me sale súper mal Por barbona, ¿no? Pero se lo ocurre un montón Tío, la verdad Me sale súper mal Porque, por ver Él tiene la cuenta de nivel 1000 Uy, que maldito De lástima, eh Que no hubiera más por aquí Mira, mira UAV a la espera UAVR disponible Su UAVR ha salido de la zona Me clavo en la hostia Tío, no puede ser Tío, no puede ser Y siento que no estoy jugando bien Y siento que no estoy jugando bien de todo Cuarenta bajas, tío Y siento Que aún puedo dar muchísimo más, tío Qué barbaridad Solo pensar En aquello que anhelo Deja mi alma a pelo Hoy el rap es mi barbero Hoy no existe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!